¿De cuánto dispongo, presidente? ¿De cuánto dispongo? ¿Tres minutos? Sí, señor. Miren, el origen del problema. Revisemos, lo decía en mi participación, cómo están las condiciones de las normales. ¿Por qué se manifiestan los jóvenes estudiantes normalistas? Es vergonzoso que en un país como el nuestro, en donde acabamos de concluir una reforma educativa, en donde en el centro del debate se puso la profesionalización del magisterio, las normales de México estén en condiciones verdaderamente deplorables. El origen del problema está en que no sean satisfechos las demandas de los normalistas para tener una beca alimenticia que realmente les proporcione alimentos sanos, suficientes y nutritivos para poder enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje como formadores que van a ser en condiciones óptimas. Ahí está el origen del problema, en la irresponsabilidad del gobierno. Si el gobierno hubiese resuelto ese asunto, los jóvenes no hubiesen salido a la calle y entonces no estuviéramos hoy lamentando la desaparición de 43 normalistas. Cuando compareció el ciudadano secretario de Educación, lo planteamos, estos 43 mártires más los tres que murieron a balazos ahí frente a todo el mundo, estos 46 mártires más los dos que murieron anteriormente ahí en la caseta de Chilpancingo, deben de servir para que estas cosas no se repitan. Podrán criticar las formas, pero jamás podrán criticar las causas. Ese es el asunto y el origen verdadero del problema es que los mexicanos tienen hambre, los mexicanos no tienen justicia por ningún lado. Ese es el origen del problema y ojalá y quien se atrevió a decir que el origen del problema había sido porque alguien propuso a un presidente municipal revise este tipo de situaciones. Muchas gracias.